Hola que tal amigos del mundo hispánico, les habla su reportero de aditorantes del centro de Houston con una noticia en desarrollo que es muy muy importante que la demos a conocer en tiempo real. Como saben ustedes hace dos días, el martes 24, 19 niños y 24, 2 personas adultas, 2 de sus maestros fueron asesinados en una brutal masacre en la primaria de Walsh Elementary en Ubalde, Texas. La situación es esta, hoy aquí en el Joseph Brown, lo voy a señalar, que es el centro de convenciones de Houston cruzando la calle de la avenida de las Américas en el centro, se está realizando la convención nacional de la Asociación Nacional del Río. Estas personas apoyan el libre uso de las armas en los Estados Unidos, la libre posesión de las armas, la libre portación de las armas y no quieren que se las quiten libre. Los hombres se definen a sí mismos como patriotas, se definen a sí mismos como americanos verdaderos porque están en la segunda vivienda y esto ha provocado un gran enojo y una gran ira en los Estados Unidos a raíz de Texas, a raíz de esta convención. Esta convención, el orador principal va a ser el expresidente Donald Trump, quien va a estar hoy aquí en la tarde. Como pueden ustedes ver, hay una polarización muy grande, aquí me encuentro detrás de las barricadas y me encuentro detrás de las barricadas porque hay unas protestas de este lado, digamos que del lado oeste de la avenida hay protestas en contra de la Asociación Americana del Rifle. Voy a tratar de acercarme lo más que pueda y voy a hacer un recorrido. Y del otro lado están las protestas de las personas que están a favor del libre hinto de las armas. Aquí tenemos una serie de mensajes. Estamos tratando de transmitir en este momento en vivo y la situación es realmente muy... Hola, ¿qué tal amigos del Mundo Hispánico? Espero que me escuchen mejor. Estamos aquí transmitiendo desde el centro de convenciones Georgia Brown. Voy a repetir todo otra vez. Donde se está realizando una convención de la Asociación Nacional del Rifle. Voy a tratar de ponerme muy cerca del teléfono para que me escuchen. Y de este lado, de la avenida de las Américas, están protestando las personas en contra del libre uso de armas luego de la masacre en Ubalde, Texas. Esta convención, muchos ciudadanos en Houston están pidiendo en Texas que no se realice. El orador principal de la convención es el expresidente de los Estados Unidos, el republicano Donald Trump, a quien va a estar aquí en el centro de convenciones Georgia Brown, de Houston, en una zona. El gobernador de Texas canceló su presencia porque tiene que estar en Ubalde. Sin embargo, si va a estar aquí Ted Cruz, el senador republicano, y van a estar también otras personas, unidades del partido republicano. Los manifestantes están muy iraciendo de los dos lados. Hay insultos, hay llamadas de atención de manera muy violenta hacia un lado y el otro. Y están tratando, la policía del departamento de policía de Houston, está con el equipo sexual, está custodiando con el equipo de... Con el equipo de Balgata, de caballo, de agentes a caballo, está custodiando la avenida. Y del otro lado también hay agentes del departamento de seguridad pública de Texas. Disculpen ustedes el problema que teníamos con el audio. Estamos en el... Recapitulando. Estamos en el centro de Houston, en el Discovery Green Park, cubriendo la protesta en contra de la convención de la Asociación Nacional del Rifle de los Estados Unidos, que ha decidido seguir con su convención anual, pese a la masacre de 21 niños y dos adultos que fueron asesinados brutalmente en Igual de Texas el martes pasado. La ciudadanía de Houston, la mayoría o muchas personas por lo menos están muy molestas porque estas personas de la Asociación Nacional del Rifle no cancelaron su protesta. Entonces se han reunido aquí los dos grupos de manera muy polarizada para insultarse, reclamar, pedir respeto por uno y otro lado. Voy a tratar de caminar por la calle. Tengo mi acreditación de periodista, entonces no debe haber ningún problema. Vamos a caminar y vamos a mostrar todo lo que la gente está adelantando. De manera... ¡Asesinos, asesinos! De manera... ¡Mata a los niños! Las autoridades no han cancelado el tráfico por esta calle. De aquel lado, como pueden ver, están las autoridades custodiando y de este lado están los que suponen a las armas. De manera sorprendente, les decía, no cancelaron la circulación. En esta avenida que se llama Avenida de las Américas. Y la gente, algunas personas de la Asociación Nacional del Rifle han pasado en su auto provocando a las personas que están protestando de este otro lado. Hasta el momento, la protesta se ha llevado de manera pacífica para todos los dos lados, con insultos, efectivamente, con algún tipo de provocación verbal, nada más, pero sin llegar más lejos. Yo no he visto gente armada, salvo las autoridades, pese a que decían algunas personas que el departamento de policía iba a estar perintiendo las armas. Nos encontramos con las armas transmitiendo, en este momento, en este momento, en este momento, hay muchos maestros que están deslizando. En este momento, 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 en No racist police, no justice, no peace. No racist police, no justice, no peace. No racist police. No racist police, no racist police. Vamos a tratar de acercarnos a algunas de las personas que hablen español para ver qué nos pueden decir. Buenas tardes señora, ¿cómo se llama usted? Yo me llamo Natalie Folt. Natalie, ¿por qué has venido hoy usted aquí hoy? Porque no es posible que no podamos tener niños seguros en las escuelas. No es posible que tengamos esta convención después de dos días de que asesinaron a 25 personas. No es posible. Usted tiene el rostro pintado de sangre. ¿Do you speak Spanish? I do not. Ok, let me ask you a question. You have your face painted with blood. Yes. Right? Why do you choose that? That very, very strong statement. Because I need to, I don't, I can't have them look away. When there's blood on their hands, they can just look away. They can't anymore. We got to do something. Enough is enough. Who's kid is I going to take? That's what I'm trying to show on the outside what I feel on the inside. Thank you very much. Thank you. Esta señora se cubrió el rostro con sangre diciendo que esta persona con la que acabo de hablar que hay sangre en toda la población. Estamos cubiertos de sangre y la gente, este... Esta señora acaba de escupir en la calle a toda la gente que les protestaba en un acto de provocación evidente y muy claro. Los ánimos están caldados. La gente exige reformas para el control de las armas. La situación está muy tensa, amigos. Puede haber una provocación en cualquier momento en alguien que pierda los estribos. Sin embargo, las autoridades están haciendo su mejor parte. Miren lo que va a pasar. Aquí van saliendo unas personas que asistieron a la convicción. Vienen con ropa de camuseando. Las personas que... Nos insultan y les llamo, ¿no? Y nos abuchean. Estas personas salen de la convicción y les... Y reciben insultos por parte de las... De las personas. Así que esperamos que todo esto... Para decirlo en vulgar mexicano, que la sangre no llegue al río y que no haya gente que lamentar. Vamos a seguir transmitiendo para todo Estados Unidos, del centro de Houston en esta protesta en contra de la Convención de la Asociación Nacional del Rifle que ha polarizado los ánimos en Houston, Texas, en el centro con gente a favor y en contra de las armas. Hay miles de personas reunidas aquí tanto adentro del centro de convenciones George Brown como afuera y ambos grupos están enfrentándose de manera muy intensa con sus derechos a expresarlo, ¿no? Como lo consigna la Constitución de los Estados Unidos. Disculpen los problemas de audio. Soy David Orantes. Vamos a seguir transmitiendo desde el centro de convenciones George Brown en Houston y atendiendo a esta noticia en desarrollo. Esperemos que no pase nada mayores en este caso que ha polarizado a los Estados Unidos y en particular a Texas luego de la masacre de 22 niños en Ubalde y que la Asociación Nacional del Rifle continúa con su intervención. Soy David Orantes transmitiendo desde el centro de Houston en el centro de convenciones George Brown en esta protesta de los dos bandos en contra de la convención de la Asociación Nacional del Rifle. Aquí seguiremos informando el desarrollo de las noticias. Por favor, manténganse en sintonía con Mundo Hispánico. Para Estados Unidos, para Mundo Hispánico, desde Houston, Texas, David Orantes.